Daniel León, tenías una pregunta para el señor Gaspar, ¿no? Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo he llevado la entrevista? ¿Amena? ¿La nota amena? A ver, son vosotros. Bueno, yo soy Daniel León, ya me he presentado antes, pero me vuelvo a presentar. Yo soy entrenador de fútbol femenino y dirijo un equipo en el Atlético de Madrid. Precisamente, recientemente, hace poco, jugamos contra el FC Barcelona, de la sección femenina. Ganamos uno y perdimos otro. Y mi pregunta gira en torno a esto, ¿no? Porque... Pero pues, ¿havéis sido campeones? Sí, bueno, fuimos campeones. Mira si es listo que recuerda que han sido campeones y no me habla del partido del otro día contra la Real Sociedad. Claro, porque ese no me interesa. Claro, claro. Es el fútbol. Es la memoria. Hay que acordarse lo bueno. Pero aquí tiene que amargarse pensando en la Real Sociedad Atlético de Madrid y tal. Han ganado la Liga, la han ganado muy bien y tal. Delante la pregunta. Mi pregunta gira en torno a que, como ahora ha llegado a la final de la Champions el FC Barcelona por primera vez en la historia, siendo un equipo español, ¿qué opina de la sección femenina? ¿El Barcelona cree que se está haciendo bien el trabajo? ¿Cómo lo ve? Bueno, en primer lugar, y así me cubro en salud, ojalá me equivoque, ojalá me equivoque. El León es mejor equipo, es un buen equipazo, un equipazo. Tanto nos va a costar solo lágrimas ganar esa Champions, ¿no? Pero bueno, ya hemos llegado, yo lo entiendo. A ver, yo un poco me guío por mi entorno. Mi entorno es muy pequeño. Mi mujer, básicamente, y otro miembro del entorno que no habla, que es un perro. Entonces, no me dice lo que. Pero mi mujer, que sí que habla, dice, oye, esto del fútbol femenino, todo de la televisión, que si ahora vamos a ir a tal, que si a la final. O sea, yo creo que este año es el año del boom del fútbol femenino. Es el boom del fútbol femenino. Hace unos años, no es que te rilleses, ni mucho menos, ¿no? Pero no le dabas ninguna importancia. Cuatro niñas corriendo detrás de la pelota. No es fútbol para ellas. Si me ha gustado el otro día, por ejemplo, en el partido este, la final de la Copa de la Reina, yo disfruté muchísimo jugando fútbol, tú, pero de una forma maravillosa, tanto la última y como la... Y al Barça igual, y la final que vamos a jugar contra el Lyon, pues lo mismo. O sea, yo creo que el 2019 lo vais a recordar, los que estáis involucrados más técnicamente que yo, en el mundo del fútbol femenino, como el regaño. Y a partir de aquí yo creo que esto ya no se va a tirar para atrás, se va a ser para adelante. Y yo no digo que pueda llegar a compararse, no lo sé, a lo mejor sí, pero que vamos a estar... Todo eso que es récord de asistencia, récord de asistencia. Es que hay algún momento que está normal que en un partido femenino los campos se llenen. Porque, primero, disfrutas. Segundo, ves jugadas maravillosas. Es decir, como si estuvieras viendo un partido del primer equipo. Ellas, personas que se esfuerzan en luchar para que esto sea así. Yo creo que, te felicito y que yo creo mucho en que el fútbol femenino va a subir y que cuando se escriba la historia del fútbol femenino, el 2019 se va a recordar como el año del boom. Y ojalá este boom siga para adelante y ojalá... Eso te falta que el de Marietta haga para un equipo de fútbol femenino. Eso justo le iba a preguntar. Pero a ver, si yo le animo a que lo haga, a ver si así los animo más para que pierda cuando juegue contra el Barça. Eso les puede animar porque entonces lo hará para ganar. Pero yo creo que el Real Madrid, que es un equipo señor y que tiene que ser consciente de que también tiene una parte muy importante de seguidoras que son señoras y señoritas, también tienen derecho a tener un equipo de fútbol. Yo animo a Florentino que sabrás que un poco el bolsillo y que aunque solo sea para fastidiar al Barça, que monte un equipo de fútbol. Eso justo le iba a preguntar. ¿Cree usted que Florentino tiene miedo a crear una sección femenina? Por si, no sé, por cualquier cosa. A ver, como lo admiro tanto en lo personal y en lo empresarial, miedo a nada. O sea, si hay una persona que no tiene miedo es Florentino Apérez, que es un hombre que ha sabido arriesgar en la vida empresarial y en todos los aspectos que ha tocado. Por lo tanto, no, miedo no. Pero bueno, quizá no ha tenido la oportunidad. Creo que ahora la tiene. Ahora la tiene porque ahora sí que hay que reconocer que el fútbol femenino está en un nivel, y solamente faltaba, y me alegre muchísimo, que la reina fuera el otro día, no porque perdiese el Etecomadre, pero le dio ya un nivel de, bueno, la reina en el campo para tragar otro feo. Por lo tanto, creo que en este sentido, vuelvo a repartir, en el 2019, yo me alegro enormemente, me trago todas las sonrisas que haya podido tener en los años pasados viendo jugar al partido de fútbol femenino, no tenía razón de sonreírme, porque ahora me lo tomo muy en serio, y la verdad es que sufro mucho cuando veo jugar al Barça, sufriré mucho con la final de la Champions, y disfrutaré muchísimo si conseguimos ganarla, pero en el caso, creo en el fútbol femenino, y yo espero que no solamente sea, porque claro, se habla mucho del deporte femenino, y prácticamente se habla de aquellas que ganan, tenemos un deporte que es el, lo ganamos todo, esa chica, bueno, la Carolina, que además yo la admiro, porque sigo los partidos con unos nervios, porque soy, sin conocerla de nada, soy un fan de ella, pero ¿por qué soy un fan de ella? Porque ganas siempre, entonces cuando ganas, me ha hecho sufrir, porque ha habido partidos que, como es un deporte, pero es un fuera de serie, pues yo espero que el fútbol, el deporte femenino, no sea solamente en aquellos deportes que se gane, sino que también en balonmano, en baloncesto, y ahí empieza, pero el fútbol, que es mi deporte preferido, yo te animo y te felicito, yo me acuerdo todavía, ¿te acuerdas? Cuando el entrenador del equipo femenino de Barça era Ramayets, Ramayets, fue el entrenador del equipo femenino. Eso mismo le iba a preguntar a usted, no sé si en aquella época, cuando usted era vicepresidente, se podría plantear en algún momento que se creara una sección femenina, le estoy hablando del 88, no sé si era impensable o no pensable. Impensable no, no era pensable, no se pensaba. Claro, y en cambio ahora, no, en cambio, no lo sé si alguien viene a mí, desde luego no, pero decir que sí fue al club. Pero algo que era impensable, ahora es al revés, ahora es impensable no contar con el fútbol femenino. Y ahí yo quiero felicitar a Luis Rubiales, presidente de la Federación Española, porque ha jugado fuerte a favor del fútbol femenino, y creo que le está saliendo muy bien a jugar, y aparte de lo que él puede hacer desde la Federación Española, es porque están los jugadores. Es que bueno, yo la verdad es que normalmente un partido de fútbol en que el Atlético de Madrid tanto te da, la Sociedad tanto te da, y un partido de fútbol femenino, lo más normal, en tiempos normales, es zapping y película. Y yo me traje todo el partido, todo el partido, pero no porque quisiera que ganase uno o el otro, sino porque disfrutaba, disfrutaba enormemente cómo jugaban las niñas, las señoritas, vaya, en este caso, o las señoras. Y cómo disfrutaban, y el público cómo iba a disfrutar, tanto unos como otros, y después una cosa que me entusiasmó, que eso es lo que tiene, cómo acabó el partido, o sea, cómo las jugadoras del Atlético de Madrid hicieron paseo a las jugadoras de la Real Sociedad, cómo se abrazaban, cómo se consolaban, unos a otros, bueno, en este caso, las de la Real Sociedad, esto, a ver si lo aprendemos, a ver si lo aprendemos, los que estamos en la parte de ese fútbol tan profesional, a comportarnos de esta forma. Fue un final de partido, chapó, al final no sabías quién había ganado, o sea, tú ves un partido de fútbol, sabes quién ha ganado, lógicamente, pero conectas justo en el momento que acaba el partido, ves un poco cómo se mueve la gente, los jugadores, y te preguntas, ¿quién habrá ganado? y tienes que esperar un poquito para saberlo. Es un partido de hombres, vamos a decirlo así, y te ves enseguida, cuando acaba el partido, que lo ha ganado, uno. Y el otro día, yo, porque lo había visto, pero las imágenes del final del partido, a mí me encantaron, me enamoraron, en el sentido, de la forma que se comportaron, sobre todo las que ganaron, en este caso, y cómo se comportaron los jugadores del Atlético de Madrid, haciéndoles, justo hacer el paseillo cuando ya has ganado, y cuando tal, pero justo pocos minutos después de haber perdido una final a la Copa de la Reina, en este caso, y hacer el paseillo, y ya, pues, abrazarse con los jugadores, las jugadoras unas y otras, chapó. Le deseo, de verdad, decir, que el fútbol fin y no. Esto, triunfe, y dentro de pocos años, pues, tengamos tanta pasión como la tenemos con el fútbol, digamos, tradicional, llamémoslo así, ¿no?